Ya pasé por tanta cosa loca en esta vida Fueron tantas despedidas Historias que ya no repetiría Yo hice esta canción para desahogarme Ese fue el que le rayaré Que me ayudó a ser mejor cuando yo estaba en la peor Lástima de que yo ya me cambió por otra Y no le importó Lástima de que yo estaba en la peor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!